Grupo Internacional Revolución en las últimas semanas, no sabemos qué opina el Negro Navarro. Ahí la doble equivocación, el trauma se lanzó sobre el multifacético porque se invirtieron los rivales después de la golpiza abajo del cuadrilátero, después recomponía el camino multifacético, levantaba con estas alas diabólicas al comando negro y lo bajaba a manera de Martinete. Cuando también vemos que al fondo se sometía el trauma al Fresero Jr. y así es como dos rudos quedaron fuera de combate y me parece oficial que los técnicos son los vencedores en este combate. ¡Vámonos a una pausa! Al regresar nuestra mejor lucha de la noche en la especial, Ray Mendoza Jr., villano cuarto, trauma primero, frente al Silver King, último gleador y el hijo del pirata Morgan. Regresamos con más en TBC Deportes. Trauma, ahora vienes con los villanos, pero esta noche tenemos una deuda pendiente. Quiero tu campeonato y esta noche te voy a ganar. ¡Gracias de alto impacto las que encontramos en nuestro evento estelar de los revolucionarios en TBC Deportes! ¡Factado el combate a ganar dos caídas! Vamos a ver qué es lo que sucede. La semana anterior fue el regreso estelar de los villanos al Grupo Internacional Revolución, acompañados del hijo del Dr. Wagner, se dieron la victoria sobre los perros del mal y ahora vienen los maníacos a tratar de ponerle un alto al villano cuarto y al quinto. En este es su regreso estelar al Grupo Internacional Revolución. Que vienen de vencer a los perros del mal, o sea, son hombres importantes con una trayectoria. Bueno, Bernardo, tú la conoces y la conoces y la conoces. Entonces, vamos a ver qué va a suceder con el Silver King, con Rey Mendoza Jr., que ya trae pleito también con el villano cuarto. Y se conocen perfectamente bien, Silver King y los villanos. Ellos han luchado en muchas empresas, han coincidido. Y una vez más, el destino los pone en este cuadrilátero. Desde el toreo de Cuatro Caminos se conocieron los villanos y Silver King. También en Estados Unidos tuvieron grandes combates. Han recorrido gran parte del mundo y otra vez, frente a frente. Y es el villano quinto el que quiere chocar de frente con el hijo del Dr. Wagner. Sin embargo, entra último gladiador para enfrentar al villano cuarto. Experiencia contra Juventud. Vamos a ver cómo lo puede resolver el último gladiador. Que en la última ocasión que estuvo solo, sin su tercia, le fue pero muy, muy mal con los perros del mal. Vamos a ver si aquí pueden hacer absolutamente algo. Por lo pronto se está llevando con crucete y castigo a las piernas al villano cuarto. Bien, aplicando lo aprendido sobre los minutos que tiene sobre una puente olímpico para llevárselo. Y ahora el castigo también al cuello lo está haciendo, mostrando podería el último gladiador. Ahora, sin embargo, es el villano cuarto quien provoca castigo al tobillo por parte del último gladiador. Y se mete Silver King simplemente para distraer el trauma primero. También entra para intentar solventar algo que puede salir de las acciones. Y el villano con toda su jerarquía trata de imponer su tonelaje también, su gran conocimiento. Por momentos se volvió escurridizo el último gladiador. Se le escapó, pero otra vez retoma las acciones el villano cuarto. Y está entrando Silver King a patear al villano. Trata de interrumpir, pero no lo consiguió. No soltó, no aflojó el brazo izquierdo del último gladiador. Y allá va el villano quinto a poner quieto, a alejar de las acciones a Silver King. El Rubinski otra vez se está metiendo entre estos dos hombres. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y arriba sigue siendo un... Pero bueno, ha sido el dolor más grande que está sufriendo el último gladiador. Todos abajo peleando y arriba lo está haciendo pedazos el villano cuarto. Con ese castigo al brazo y después a las muñecas. Ahora intenta reaccionar. Sin embargo, de nueva cuenta comienza este castigo. Tiene que hacer algo. Ayudarle porque no va a poder el último gladiador con esta experiencia. Aunque lo intenta. Sin embargo, las tijeras que se lo llevan hasta el otro lado. Y le salió bien al último gladiador salirse del cuadrilátero. Porque si no el castigo iba a ser peor que a cualquier otro luchador. Impreferible escapar ante una situación tan comprometedora. Pero se arma de valor el último gladiador y está de regreso. No se intimida y va a tratar de hacer su mejor esfuerzo contra el cuarto de la Dinastía Imperial. Que lo atrapa de las piernas. Lo quiere lastimar a la espalda. Se da cuenta el villano quinto de que ya Silver King trata de intervenir. Y una muralla se interpone entre estos dos hombres para evitar que suba de tono el combate. Y sin embargo, continúan las crucetas para el último gladiador por parte del villano cuarto. Bien se zafa medio cangrejo que está aplicando el último gladiador al villano cuarto. Viendo si se va a rendir o no. Buen castigo. A la espalda que es lo brutal. Lo puede voltear inclusive para llevarlo al toque de espaldas. Pero ahora en la inversa. Y ahora es el villano cuarto. Que está haciendo también toque de espaldas. Puede ser rendición y también puede ser el toque de espaldas para que los dos queden fuera. Silver King observando simplemente las acciones. Y el hijo del pirata Morgan como lo han enjaulado de un lado hacia el otro. El último gladiador buscando zafarse de esto. Lo está cargando. Cuidado con el último gladiador. Lo van a llevar pasada en todo lo alto. Lo están llevando hasta el otro lado. Viendo las acciones. Buen lazo que se lo está llevando hasta el otro lado. El derribe que le está aplicando el villano número cuatro. A este último gladiador que está cerca de su esquina. Y dice ya estuvo suficiente cinco minutos con él. Fue como estar una hora abajo del agua. Y llega el relevo de hombres que han protagonizado una candente rivalidad en los últimos meses en el Grupo Internacional Revolución. El doble campeón, el Trauma primero. Lo vemos en pantalla contra el hijo del pirata Morgan. Una seria amenaza a los títulos que tiene el Trauma primero. ¿Qué es lo que está pasando? Silver King está tratando de escapar de los villanos. Hasta los pasillos de la arena están llegando estos hombres. Y mientras tanto Rey Mendoza buscando pelear con el último gladiador. Silver King simplemente se aleja. El villano cuarto ya también va a regresar a su esquina. Esperando el combate entre el Trauma primero con el hijo del pirata Morgan. Ya lo señalabas. Se conocen a la perfección. Saben debilidades. Saben sus fortalezas. Se han peleado por campeonatos. Se han peleado mano a mano. Ambos han conseguido una y otras victorias. Y bueno, esperando. Y hasta con los padres han estado. Y podemos decir que son 50-50 en este tipo de lucha. Parece que llega un poco de cordura a ambas esquinas. Llega el relevo natural del Trauma en contra del hijo del pirata. Si hoy obtiene una victoria el hijo del pirata. Puede convertirse de inmediato en el retador oficial por el campeonato de las Américas que tiene el Trauma primero. También el campeonato de los juniors. Otra vez se mete Silver King. Y la bomba puede explotar en cualquier momento. Y la está buscando Silver King sobre Rey Mendoza del villano cuarto. Al momento de que están siendo castigados sus compañeros entra, ingresa, desconcierta. Aunque va a recibir por primera vez este castigo. Lo está deteniendo el último gleador. ¿Para qué lo detienes? ¡Déjalo luchar! Dice Silver King. ¡Déjame o te toca a ti! Rey Mendoza en la esquina junto con el Trauma primero. Observando las acciones. Tienen que recordar que los que están oficialmente arriba del cuadrilátero es el hijo del pirata Morgan junto con el Trauma primero. Y me parece muy interesante ver este choque que hace muchos años que no se veía. El villano quinto por Rey Mendoza Jr. como guste. En contra de Silver King. Hace mucho no se encontraban en un cuadrilátero. El villano sabe que Silver King es el campeón de peso completo del Grupo Internacional Revolución. Y podría retarlo en un choque de dos auténticos titanes. De dos luchadores de características muy similares. Si hay una bomba ese encuentro estelar en los revolucionarios. Vamos a ver cómo se llevan a cabo las acciones. Mientras tanto es el Trauma primero el que está lastimando el brazo derecho del hijo del pirata Morgan. Necesitan que lo rescaten. Y es el último gladiador el que da la cara. Y va el villano cuarto sobre él. Ha bajado del cuadrilátero de la tarima. Y Silver King simplemente a un lado. Y también busca pleito. Rey Mendoza ya van a hacer dos contra Silver King. Sube al cuadrilátero esperando en cualquier momento. Vemos al último gladiador agarrando al de seguridad de la empresa para que no lo golpeen. Esto se ha convertido en una guerra aquí en Naucalpan donde hemos visto todo menos lucha libre. Y comienza el primer machetazo por parte de Silver que se lo regresa Rey Mendoza. Muchísimos años de experiencia. De nueva cuenta otro más. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Están dando con todo sobre la gente. Va sobre las cuerdas Rey Mendoza. Buscando de nueva cuenta ahora el Silver King que bien se quita la derribada que buscaba Rey Mendoza. Y uno villano quinto como guste. De nueva cuenta el aso que lo está propinando Rey Mendoza. A este Silver King de nueva cuenta va el segundo. Y por qué no puede repetir un tercero. Sin embargo es este que lo va a sacar con este lazo. Rey Mendoza tiene el primer triunfo sobre esto. Sin embargo las patadas por parte del último gladiador. Dejan fuera el villano quinto que es salvado por el villano cuarto. Buena patada al estómago. Y se lo va a llevar sobre las cuerdas. Y aquí viene de nueva cuenta. Pasó un tren sobre el último gladiador. De nueva cuenta va a aplicar prácticamente lo mismo. Se quita bien lo que intentaba hacer el último gladiador. Se lo lleva con este lazo al otro lado. Y así están las acciones. Villano cuarto haciendo efectiva la experiencia sobre un muchacho que está aprendiendo de lucha libre. Y se encuentra desconcertado el último gladiador. Disimula que está muy golpeado cuando realmente sí lo está. Sorprende con una patada voladora por después. El villano lo quita del camino. Y oportuno el ataque de Silver King para hacerse esa contralona de alto impacto sobre el villano cuarto. Trata de rematar con patadas pero logra evadir el lance. Y viene el trauma primero destrozando al último gladiador. Sin embargo lo detiene el pirata Borges que es mal castigado por parte del último gladiador. Frank Cracker que está haciendo pedazos al trauma primero. Patadas que hacen con Rey Mendoza. Otra patada que los están dejando sentados a esa esquina. Y parece que poco a poco los rudos empiezan a tomar forma. Ahora van los villanos haciendo pedazos con lazos al mismo tiempo. Y por qué no. Viene la segunda. Los van a sacar del cuadrilátero. Y si todo va como la orbe. Vendrá el trauma primero. Hacer pedazos a los dos. Estupendo el lance entre segunda y tercera. Ha dejado en malas condiciones a su rival. Y ahora los dos villanos están atacando al hijo del pirata Morgan. Ahí me parece que no tiene escape. Y es tremendo el impacto lastimando a la espalda y al cuello. Tres segundos con la espalda plana. Y así los villanos están llevando la victoria. Con la ultraman haciendo pedazos al hijo del pirata Morgan. Señoras y señores. Ha quedado la primera. Y la primera es para el bando de Rey Mendoza. Trongo primero y villano cuarto. La victoria. Sí. Los rudos no pudieron en esta primera. Lograron fragmentar por completo la estrategia de Silver King. Los hicieron a un lado. Y encontraron el camino del triunfo. Bien. Los villanos que vienen enrachados en este subregreso estelar al grupo internacional Revolución. Ahí. La velocidad que toma. Necesaria para recorrer tanta distancia en el aire. Y llegar el impacto doble. Porque estaba Silver King y también último goleador. Estupenda la estrategia para alejarlos de las acciones. Dejarlos fuera de combate. Y después el castigo implacable sobre el hijo del pirata Morgan. Así se escribió la historia de la primera caída. Los villanos tienen la ventaja. Estamos de regreso con los revolucionarios en TVC Deportes. Ha arrancado de manera oficial la segunda caída. Los villanos han logrado imponer su jerarquía. Tienen la ventaja. Y vamos a ver en qué desencadenan estas grandes rivalidades. Porque Silver King tiene mucho prestigio y no quiere salir derrotado. Y mucho menos en dos episodios consecutivos. Por lo pronto están en el centro del cuadrilátero ambos luchadores. Villano Cuarta y Silver King. Vamos a ver si vemos un poco más de lucha. Buenas patadas por parte de Silver. Para tenerle. Y viene castigo a Yingle. Está comenzando a hacer el trabajo suzo y fuerte. Este Silver King que sabe de técnica, de rudeza, de lucha libre. Señoras y señores. Un hombre que ha estado en Estados Unidos luchando. También ha viajado por Japón para estar ahí en esas acciones. Conoce mucho de este universo. Un universo hermoso como es la lucha libre mexicana. Tijeras que se llevan hasta el otro lado a Silver King. El villano Cuarta tiene un repertorio Bernardo más que impresionante. Y por esa razón parece que el último gladiador entrará para hacerle frente al trauma primero. Intercambian rivales. Porque el trauma se había visto de frente en todo momento. Contra el hijo del pirata Morgan. Pero ahora es el último gladiador. Que tal vez ya no quiere ver a ningún villano en su camino. Y prefiere tomar el camino del trauma primero. Pero rápidamente logra acertar un golpe fuerte. A la pijada. Después se escapa el último gladiador de lo que intentaba el trauma primero. Patada que manda a las cuerdas al hijo del negro Navarro. Intenta el 6-19 pero abanica el último gladiador. Bien se quite. Después viene Quebradora en todo lo alto. Reguilete incluido para el último gladiador. Bien las patadas para dejar desencajado a este hombre. Al trauma primero que no sabe qué tren lo acaba de arrollar. Y ahora está pidiendo que regrese. Va Silver King. Le dice regrésate que ya te lo preparé. Y bueno ya para qué contarle lo que le acaba de decir. Que no tenga miedo. Que suba por favor el último gladiador. Que sea hombre. Y que se prepare para agarrar. Sin embargo es el hijo del pirata Morgan. Que va sobre el trauma primero. Patadas después de la falla del hijo del pirata Morgan. Ya que.